Esta es una historia de muerte, de sexo, de amor, de desgracia, de traición, pero también es la historia de una dinastía que ha reinado en España durante los últimos tres siglos aunque con traumáticas interrupciones. Es una historia sobre cómo el poder a veces trae consigo las peores de las desgracias. Esta es la historia oculta de los Borbones. ¡Gracias por ver el video! Carlos III, Alfonso XII, Juan Carlos I. Son nombres que han escrito con letras de oro el apellido Borbón en la historia de España de los últimos 300 años. Pero una dinastía tan longeva también ha dejado, es cierto, tras de sí, páginas oscuras que no aparecen en los libros de historia. Aquí vamos a ser testigos de episodios de depresión, de locura, de sensualidad extrema o también de maldiciones asociadas a nombres o a números determinados. Pero hagámonos la pregunta, ¿cómo llegó una familia de origen francés a hacerse con el trono de España? A finales del siglo XVII el imperio español, el más poderoso de la tierra, caminaba poco a poco hacia su declive. Todos los territorios conseguidos por el emperador Carlos V y por su hijo Felipe II durante los últimos dos siglos se habían ido separando de la corona, lenta pero, eso sí, inexorablemente. El panorama interno tampoco era mucho mejor. El reino de España se encontraba prácticamente en la bancarrota. El mantener tantos frentes bélicos simultáneamente había diezmado las reservas económicas de Castilla, una región que históricamente financiaba a la corona y habían agotado las enormes reservas de oro y plata provenientes de América.